Un grupo de salvadoreños pidió este martes la libertad de sus familiares detenidos durante el régimen de excepción. Este régimen fue implementado para combatir a las pandillas y el crecimiento de la violencia. Familiares de hermanos, esposos e hijos se concentraron en el Monumento a la Constitución y con destino a la Plaza Salvador del Mundo en la capital, en donde a una sola voz solicitaron al presidente salvadoreño Nayib Bukele el cese de arrestos arbitrarios. Cristina de Guevara, cuyo esposo está detenido desde hace dos meses, exigió al presidente y al gobierno que dé libertad a las personas que han sido detenidas arbitrariamente y que son inocentes, y a las cuales además no se les ha dado la oportunidad de demostrar su inocencia. Estamos exigiendo y pidiendo al presidente, al gobierno, que dé libertad a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente, que son inocentes y no nos han dado la oportunidad de demostrar la inocencia. De Guevara aseguró que su esposo, quien está detenido en el penal La Esperanza en San Salvador, no tiene antecedentes penales y tampoco tatuajes, por lo que no entiende por qué, a pesar de que pasa el tiempo, él no sale en libertad. Yo apoyé, le di mi voto al presidente, a sus diputados y lamentamos tanto que esté permitiendo estas injusticias, porque yo estoy muy de acuerdo, junto con mi esposo, estábamos muy de acuerdo en todo su proceder, principalmente en las detenciones de los que realmente son delincuentes. Esta mujer se suma a los cientos de personas que han pedido en las últimas semanas la liberación de sus familiares. Más de 49.000 supuestos miembros de pandillas han sido capturados en El Salvador durante cuatro meses de régimen de excepción, medida implementada en El Salvador desde finales de marzo para combatir a las pandillas, según revelaron autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad. A la fecha no se ha brindado mayor información sobre cuántas de las capturas corresponden a personas vinculadas directamente a estas dichas estructuras.